Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos todos a un nuevo episodio del Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores, donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa y digna, como debieron haberte la contado cuando estudiabas en el bachillerato, no como te la contaron los peles de tus profesores, que es la razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, Manao, súper contentos. Queremos darles las gracias en principio a toda esa gente que deja su comentario, que se ha suscrito, que nos ha descubierto por ahí de pronto y escucharon esto y se lo vacilaron. Muchas gracias por tu apoyo y, bueno, ayudarnos a seguir vacilando aquí. Dite algo, Javier. Así es, así es, así es. Un agradecimiento a todos los que se han suscrito. Se seguirán suscribiendo. Les dan like, comentan, nos felicitan, nos dan sugerencias. A todos los queremos. Gracias totales. A todos. Besos a las bellas damas. Y saludos peloteros para los panos. Bueno, Manao, mira, en este nuevo corito histórico traemos un tema súper de pinga que genera mucha curiosidad en la gente porque es como un antihéroe. Sí, y porque además nosotros tenemos la mala costumbre de hablar mucho de él. O sea, pedimos a un revés en Twitter, en conversaciones, en todas partes. Entonces la gente nos dice, oye, pero ¿por qué no hace un corito de esto? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y, coño, ya era hora. Es hora de hablar de él. José Tomás Bóvez Ajá, el tipo que trajo el queso a los frailes. Háblale tú. El hombre que trajo la bayonesa a Venezuela en su barco. El taita. El urogallo. El león de los llanos, vale. El diablo. Este tipo, José Tomás Bóvez, es un carajo que levanta, bueno, como dije hace rato, muchísima curiosidad en la gente porque fue el coco durante un tiempo. Como decimos allá en mi país, la República Dominicana, fue la para de todos esos tigres. Fue el carajo que les metió miedo a Bolívar, que les metió miedo a los Libertadores de Oriente, que los malandrió a todos. El que los puso a correr a todos. Todos ellos huyeron porque Bóvez estaba frente a ellos y les dijo... Y todos tuvieron que irse porque si no se iban, se morían y de formas feas, crueles, horribles. Bóvez tiene a su alrededor este halo de crueldad, de ser un tipo todo loco, que mataba gente ahí estresiniestra. Pero también que tenía un montón de gente detrás. O sea, los carajos los seguían. Él tenía una tropa gigantesca que era la Legión Infernal. Y no solamente eso, es quienes los seguían. Porque él resultó ser el que aglutinó a la fuerza que está ignorada en ese conflicto que la guerra de la independencia. Porque la guerra de la independencia inicialmente fue un conflicto entre unos blancos criollos que querían alzarse y unos españoles. Pero él lo que hizo fue aglutinar a la gente que no estaba en ese conflicto, como eran la mayoría de la población, los pardos, los negros libres, los indios. Los unió a su causa contra los criollos venezolanos que querían hacer una independencia. Es decir, él recogió a los excluidos. Es lo que decía Juan Vicente González, que lo llamó el padre de la democracia venezolana, en el sentido de la igualación social. Así mismo. Fue un carajo que vio a una serie de personas, a una serie de clases que estaban ahí, que no tenían ni voz ni vota en ese peo, porque fue un peo que armaron los mantuanos. Y de pronto, ajá, pero nosotros también vivimos aquí. ¿Cómo hacemos en esto? Y es verdad. Entonces el carajo agarró a esos excluidos, los puso a su causa y dijo, mire, esos mantuanos no nos están representando a nosotros. Los que están es puro molestando. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar por las cagadas de ellos? Vamos a más bien y surgir contra ellos, apoyarnos de sus tierras y mandarnos a alcanzar nuestra propia patria. Porque básicamente él fue uno de los que creyó en una patria sin mantuanos. Una idea psicopática, digamos, pero era una idea al fin que representaba a buena parte de la población nacional. Bueno, entonces Manaos, aquí vamos con este corito histórico sobre el Taita Bobes. Entonces, ¿de dónde salió él? Bobes es un tipo que nació en la ciudad de Oviedo, en España. ¿Dónde es el equipo aquel? El Real Oviedo. El Real Oviedo. O sea, el bicho es compatriota de Santi Cazorla, de Michu, de todas esas grandes... De Michu Pérez Osuna, mano. No, mano, de Michu Pérez. Bueno, en fin. Entonces, este brother nace allá en Asturias en 1782. Era un carajo que no era noble. Era hijo de un tipo ahí cualquiera llamado... Sí, creo que se llamaba también José Bobes. Y nada, el carajo... Hijo de ese señor... Era un cantante, era como un músico. Sí, era un juglar. Era un tiguere ahí que simplemente se dedicaba a cantar serenatas por ahí bebido. A tirar labias. A tirar labias. Y entonces al tipo le decían Eurogallo, porque resulta que hay un ave muy famosa allá en España que es el llamado Eurogallo Cantábrico. Eurogallo Cantábrico es como una especie de pavo real. El cual, nada. El bicho se pone todo culo parado, cuando quiere conquistar a la hembra, empieza a cantar ahí, queda embelezado y entonces se pone ahí cantado, todo embelezado, todo pendiente nada más de la hembra. Es fácil cazarlo. Entonces lo matan, así cuando está cantando. Y entonces eso le pasa al papá de Bobes. Se puso a cantar algo o nada y a un marido celoso. Eso. Se puso a cantar que se alajeaba de un prano. Sí, porque básicamente él era como un canante de chruap. Ok. Un canante de chruap que iba pendiente puro de la mujer ajena. La cadera, pa, que tu novio te vea. La cadera de tu cuerpo. Llegó al esnovio y le metió. Correcto. O sea, el canante de chruap que se pone a cantarle a mujeres con maridos, coño, es que no mal destino. Y eso le pasó al papá de Bobes. Como Bobes tenía apenas cinco años. Entonces ese muchacho huérfano quedó nada más con su mamá y dos hermanas. Nada más entonces hay que emplearse en casa, o sea, se le emplea el servicio para mantener esa familia. Y coño, después de eso, de esos años, la mujer resolvió mandar al muchacho a que estudiara. Lo mandaron al Real Madrid. Y fue un grandioso futbolista. Como Guti. Se llama al Real Instituto Asturiano. Y ahí estudió para ser marinero, para ser piloto. Para ser piloto, ¿no? No sabíamos si cocinaba, sabíamos que no vivía con la mamá. No vivía con su mamá. No, no, no. Así que déjense de huevonadas. Era un tipazo. Entonces, nada, el bicho sabía escribir bien y se graduó después de cinco años. A Odisei salió de ahí y coño, y lo mandaron a tra... De una vez se fue a trabajar para los buques. Se metió en el Mediterráneo, estuvo ahí en unos barcos como segundo oficial y vaina. Y Bobes Orogaño dice que él de repente llegó a Puerto Cabello. Y nada, con la vaina de la mamazón, le ofrecieron los contralonistas, que habían bastantes, porque siempre se metían en tierra de desgracia. Le ofrecieron, mira, mano, yo sé que tú eres el vigilante, pero si yo paso esta mercancía, ¿te puedo dar una vainita ahí para que tú hagas con qué no miraste? No, bueno, para los frescos. Y entonces, nada, Bobes fue el percurso de los frescos, pues. El carajo dijo fuego, y entonces empezó a hacer la vista gorda de los contrabandos y vaina. Y empezó a rescatar unas lucas a él. Sí, y además, como se hizo pana de unos carajos que tenían una casa comercial que se negociaba de eso, como era la familia Joves, de Lorenzo Joves, se llamaba el benefactor de él. El carajo tenía su negocito, su vaina, mandaba para su casa. Humildemente, y mandaba unas lucas para allá, para Uguedo. Pero, lamentablemente, a Bobes le descubrieron su trampita. Le descubrieron la trampa y nada. Lo mandan preso al castillo de Porto Cabello. Ahí preso en Porto Cabello y vaina, dice Bobes el uro gallo, la novela de Reda Luque, que es mitad realidad, mitad ficción, pero muy buena. ¿Qué coño que él ahí? Entonces, estuvo preso y vaina, y se consiguió el abogado a Juan Germán Rossio, el diólogo liberal venezolano. Rossio lo ayudó y vaina, y claro, esta parte sí es de verdad ficción. Le consiguió un buen trato y vaina, y lograron que le cambiaran la pena de prisión por algo llamado pena de confinamiento. Porque aquí, en la Academia General de Venezuela, había sitios para confinar a prisioneros egresados de la cárcel. Entonces le dijeron, ok, usted no va a estar preso, pero lo vamos a enviar a un sitio donde mandamos a los convictos para que tenga ese pueblo por cárcel. Ese pueblo se llamaba... Calabozo, porque literalmente era un sitio feo hasta el día de hoy. Y porque para allá mandaban a los malandros, entonces lo que llaman conmutar la pena. Sí, le conmutan la pena por simplemente estar recluido en Calabozo. No, como lo que hacen ahorita, que es conmutar el pene, entonces se ponen una cuca. Entonces, bueno, manaos, ¿qué hace Bogues luego de salir del castillo de Puerto Cabello? Llega a Calabozo, bueno, libre, ya de una, a hacer una nueva vida. Libre pero preso, como diría guerrilla seca. El gran juglar de petares. Pero entonces, él allá, nada, le dice, mire, en ese pueblo usted puede hacer lo que usted puede dedicarse al comercio, o sea, haga algo que no tenga que ver con robar. Y el carajo nada, monta una tienda de telas, que eventualmente deriva a ser una pulpería, o literalmente lo que sería hoy, un bodegó. Ah, entonces aquí es el punto en donde él salió, trabajó y montó su bodegó. Sí, se puso a vender Nutella, vendía vaina. Y coño, Jarocha, porque en ese tiempo un pulpero era más rico que un bodegón. Porque un pulpero, creo que, sí, te vendía carne, te vendía licor, te vendía, toda vaina que te imaginé, te la vendía un pulpero, era más rico que un bodegón. Es decir, que a veces vendía y comprad dólares. La pulpería es como el bodegón de ahora. Porque incluso, uno ahorita ve un bodegón y uno dice, ese bodegón, ese tiene un bodegón. Uno lo ve como ajado, es un enchufado. Como los pulperos antes, lo veían mal también. Sí, porque los pulperos eran mayormente blancos de orilla. O sea, o canarios, o bichos dudosos, o en el caso de Bobes, expresidiarios. O sea, era gente con lo que no quería tratar, pero le tocaba tratar. Porque, o sea, siempre hace falta cuadrar por ahí un tipo que venda dólares, un tipo que venda, que saque la prueba de la pasaporte, un tipo que saque... Un tipo que te saca la licencia. Te saca la licencia de la postida. Entonces, bueno, eso era Bobes. Entonces, por eso se conoció Bobes allí. Porque el tipo te resolvía los peos. Por ahí había muchos esclavos. Y le decían, coño, Bobes, ayúdame. Y yo te sabré ayudar de carajo nada. Agarrazo a los esclavos, los llevaba para un sitio, a Guayabal. Ahí se refugiaba, hacia su quilombo. Y esos están en deuda con Bobes. Y por eso es que el carajo conocía como el taita. Porque él decía, no, ese es mi taita. Ese es el hombre que me liberó. Entonces, todos esos niños estaban en deuda con ese carajo. Y entonces, él ahí en su bodegón, en su pulpería, vendía vainas, pero también cazaba ganado cimarrón. Se lo llevaba de calabozos hasta Pirtus para convencerlo allá. O sea, el carajo es una bola de plata. Él como que, mira, yo voy a hacer una nueva vida. Yo soy un nuevo Bobes. Yo ahora trabajo que jode. Eso de contrabando. Él no tiene nada de eso, mano. Vamos a vender las apostillas. Vamos a sacar licencias que esto no nos va a joder también. Entonces, él dentro de todos sus negocios, él empezó a ir muy bien. Él empezó a rescatar unas lucas. Rescató gente, porque también se dice que sale el Bobo Eurogallo, de que adoptó como un niño indígena, que lo rescató del agua. Ah, está adoptó un carajito y todo. Sí, y el hecho es real. O sea, lo reseña aquí Uslar. Se llama Juan Caribe de... Sí, no se llama Juan Caribe, pero sí se sabe que adoptó a un niño y lo tuvo ahí como su dependiente aparte. Pero la vaina es que coño. Sí, todo bien con él en calabozo, vacilando, basquetera feliz, todo eso. Pero ocurre el hecho que trastocó la historia de Venezuela. La independencia. Bobo en un principio era partidario de la independencia. Sino que es lo que dijo, coño, sí, vamos a independizarnos. Viva Venezuela, viva esto. Vamos a emborracharnos, a bebé, a vacilar el 5 de julio. Pero la vaina es que un día a él se le ocurre ir hacia San Carlos, allá en Cogedes. Él va para allá y allá se entera, esos fueron los días posteriores del terremoto de 1912, que ya hablamos ya en un curito breve. Esos días posteriores a eso, él llega para allá y se entera que ya Monteverde venía en camino hacia una reconquista. Entonces, nada, él se vuelve para el calabozo y llega allá contando, miren, muchachos, esta vaina está jodida. Ese Monteverde viene en camino corriendo para acá. La república está perdida porque esos militares del conozco no sirven para nada. O sea, si me mandas alto marico, no sirve para nada. Salió uno por ahí. No, yo no creo. Eso no es así. Coño, claro que sí, mano. Te estoy diciendo, viene Monteverde corriendo. Ese Miró no sirvió para nada. Ese Dicho es un bicho todo marico, que no sirvió para nada. Marico, marico. Mi general Miranda no es ningún marico. No vengas tú a decir que él es un tipazo y él sabe demasiado. Ah, no, ¿quién coño eres tú? Un guaidolo, hermano. Eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Sendo tipo. Le voy a hacer su torta, ya vengo. Entonces, la vaina es que ocurrió algo prácticamente similar a eso. Entonces, él dijo que no, que esta vaina no va para ninguna parte. Y las autoridades de calabozo dijeron, mira, usted está difundiendo rumores sin confirmar. Eso es pena de caras decir que usted va a preso. Va a preso pa'l carajo. Ya, en la República también te han preso por hablar paja. Sí. Entonces, a ese tipo, que lo que había hecho era hablar guadonada, que eran verdades, porque todo lo que estaba diciendo era verdad. Exacto, él no estaba hablando paja, así damos el caso. Estaba diciendo la verdad. O sea, es como que uno puede decir en febrero que coño, allá en Cucuña se estaban llenos un poco de putajas y se espalas putas. Lo van a meter preso y van a decir que no, que tú eres un mentiroso. Ah, entonces, ¿qué le pasa a su porrano? Entonces, coño, el carajo lo meten preso y que por exponer rumores lo caen a la tigreza, le sacan su tina, le matan al muchacho que había adoptado. Toda mierda le pasa. Le hacen todo lo malo. Le jodieron la vida a Bobes. Lo metieron preso. Pero el carajo la pasó terrible en la cárcel y para beneficio de él llega a Calabozo el 13 de mayo de 1812 Eusebio Antoñanzas. Un tipo, como lo dijimos en un episodio anterior, malísimo. Horrible. Pero Eusebio Antoñanzas fue la salvación de Bobes porque el tipo llegó, espantó a los patriotas que quedaban ahí, a los que pudo los mató, a los que se rindieron les dijo, ok, se rinden. Bueno, degollen a esos coños de madre. Mató a todo el que vio que fuera patriota y abrió la cárcel. Liberó a los presos. Ante esa vaina, Bobes le preguntó, mano, ¿será que no puedo unir para tu ejército? Que estos coñadores me trataron muy mal. Me ayudaron la vida. Me mataron a mi hijastro y toda vaina. Así que coño, ¿qué es lo que? ¿Será que frago? Antoñanzas le dice, llégate para sacarle dos, carle dos, carle dos. Llégate, mano. Y entonces le da una lanza, unos caballos y dice, por allá se fueron unos carajos que son patriotas. Persíguelos. Y Bobes nada, se lanzó para allá. Así se estrenó. Se estrenó, mató a los coños de madre, los volvió vergas, los dejó, a los que se rindieron, los ahorcó, los dejó guindados, se ibas. Y después nada, volvió para donde Antoñanzas y le dijo, coño, mano, está listo. Y Bobes se impresionó por este carajo que mataba también y dijo, coño, mano, muy bien esto. Es más chico. Mira, me están diciendo, va a ir para Caracas. ¿Qué es? Llégate. Y Bobes dijo, coño, sí, fuego, vamos a darle. ¿Cómo Bobes? Coño, me están sacando de la cárcel, voy a viajar, vámonos para Caracas. Sí, entonces nada, el carajo se fue para Caracas, así relajado. Y se llegó entonces allá, con Antoñanzas, se llegaron por donde está la plaza de Capuchinos. Entonces allí, cuenta Bobes Luro Gallo, y este es ocho real, que Bobes llegó y se encontró que tenía la plaza de Capuchinos en una jaula a Juan Germán Rocio. A su abogado, el que según Bobes Luro Gallo lo sacó de la cárcel en Puerto Cabello. Y Rocio estaba ahí que están tirando piedras, mierda, toda vaina. Y entonces, coño, Bobes, que habré sido malo, pero el tipo no le había dado un favor. Oye, el carajo se bajó, vio el carajo en ese estado y, coño, le abrió la reja, le dijo, coño, mano, vente, yo te voy a ayudar. Y se fue para allá para la venezolana. Que está ahí mismo bajando por la plaza de Capuchinos y le brindó unas birras y todo. Coño, sí, le brindó unas birras, le dijo, coño, mano, le dio una a él, se agarró una para él y se lo dio, pues, como estos carpinistas, pues, que lo curaran. No, y hasta jamón y queso lo compró con charco express. Rocio recibió esa vaina en la puerta de su casa, que la creo, sendopanas ese Bobes. Y después él con esa de Reyes se echó senda pega porque el tipo era mala bebida. Eso sí tenía Bobes que eran mala copa. Sí, el bicho se ponía a deber y entonces se volvía más loco de lo que era. Bueno, entonces, así pisó Caracas Bobes, ayudando a un convive y brindándole unas birritas. Encapuchinos y coño, vuelto loco, manado. Y nada, después allí en Caracas se conoce a Monteverde. Monteverde le cayó muy bien, no sé, a Monteverde, bueno, es que Monteverde era alto pan, un bicho todo doblez, era el pan a Monteverde. Claro, en general 4B. Exacto, entonces Monteverde le dijo, coño, mano, está bien, está bien, lo que hiciste es el calabozo, vale. ¿San partieron, pues? Una patrita. Y coño, se cayeron del carajo y entonces allí le dijo a Monteverde, es más, abuel, tú vas a hacer ahora el comandante de calabozo. No, aparte de una, los acompañó para allá, se ganó un cargo. Sí, entonces nada, le dijo a Boves que se fuera para el calabozo, pero eso implicó que se separara de Antoñanza, le dijo a Antoñanza, entonces, no, Boves, tú eres el rey de calabozo, yo me voy a ir por Oriente, mientras tanto, a vacilar, nos veremos un día de esto. Y se separaron entonces y empezó el reinado de Boves. Ahí empezó Boves a construir el mito. Sí, su liderazgo. Entonces, el carajo llega al calabozo, y después llega a sentir una conspiración que ocurría en un pueblo llamado Espino y descubre que hay unos traidores, unos traidores que traicionan la causa de Espino, que se unen para decirle, mira, este es el Beta, tú puedes entrar por un paseízo secreto y vas a lograr llegar a donde están los tipos. El carajo les hace caso, captura a los insurgentes, los mata, y a los que le habían dicho cómo llega para allá, los mató también, porque él no quería un congúmero con traidores. Yo no quiero nada con pajú. Exacto, la chiquita sin pajú y nos vamos para el carajo. en ese caso, bobos es como tú y como yo, a vos no les gustan las brujas. Exacto, a los conejos los asaltan. Después de esa masacre, los que quedaban en calabozo, que eran patriotas, decidieron hacer todo por el todo. Se notaron que un día bobos andaban durmiendo en su casa y en calabozo, y nada, los bichos iban y que, coño, vamos a rodillar la casa y vamos a matar a esos coño de madre. Lo que no sabían era que bobos los tenían precisados, y los que los carajos se pusieron a rodillar, se metieron en su casa, el carajo no estaba ahí, sino que estaba alrededor de su casa con sus lanceros no gasten pólvora, a lanzazos limpios, asesinó a los que intentaron matarlos a pura lanza y espada. Para que sea en serio. Y coño, gracias a eso erradicó a los patriotas del llano. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos la historia de un muchacho que llega desde Oviedo, mira, recién graduado de piloto y con su maleta llena de sueños a trabajar para ayudar a la mamá y la hermana que están jodidas allá en España. Entonces, en Puerto Cabello le ofrecen un cargo de vigilante ahí en el puerto. Su trabajo era no dejar pasar contrabandistas ni nada raro, pero como en este país las vainas siempre han sido así, se le llegaron los contrabandistas del tipo, mira Bob, nosotros tenemos que pasar por aquí un chismón mentolado nuevo y tal, por favor, para que no digas nada y rescatas una vaina ahí. Y Bob empezó a rescatar y a mandarle al poviedo, pero lo descubrieron. Ok, lo sacan, le conmutan la pena y lo mandan a calabozo. Y él decide, mira, no, yo voy a hacer una nueva vida, yo no voy a estar nada en ese malandraje, en esa vaina y empieza a echarle bola de pulpero. En todo ese camino que él estaba de pulpero, le iba todo bien y tal, un día se puso a hablar de los patriotas. Empezó a decir que Miranda era un marico, que no sé qué, que eso no sirvió, que por ahí viene Monteverde y el carajo los patriotas lo hacen preso por estar hablando huevona. Lo tratan malísimo, le matan al muchacho, de todo. El carajo va preso hasta que a calabozo llega uno de los líderes realistas más malos de la historia, Eusebio Antoñanzas. El carajo abre las cárceles y de ahí sale Bob esto lleno de odio y que mano, ven acá, muchas gracias, pero ¿cómo hago yo? Pues listame con ustedes, yo lo que quiero es matar a Patriota, háblame claro. Antoñanzas le da una lanza, una vaina y le dice mira, persiga a aquellos tipos que están allá y mátalos y así se estrena Bob se los traen para Caracas, le cae bien a los jefes, le dan un cargo y así empieza la leyenda. Correcto. Y después ya en 1913, en mayo, Monteverde estaba enfrentándose a los patriotas que venían de la expedición de Chacachacare. A los libertadores de Oriente. Sí, o sea, tenían ese pedido grave allá. Antoñanzas no tuvo un buen desempeño ahí, o sea, estaba teniendo más pérdidas, lo que había tomado Maturín y entonces Monteverde le dice Bob, llégate. Y Bob entonces se va para allá, para Oriente, se va a ver qué resuelve Iba Ina y en Barcelona conoce a Quincearzo II, a Francisco Tomás Morales. Oye, no te lo acuerdan más. O sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Sí. Porque Morales era un caricho canario pero que tenía mucho odio a los patriotas y entonces el carajo se convirtió en su ayudante en las masacas. A Francisco Tomás Morales lo mencionamos en la Crónica Negra número uno como, bueno, partícipe de la Batalla de la Victoria. Escóndete, escóndete. Y coño, después llegan, siguen en Oriente echando plomo pero en Oriente Monteverde lo quitan del cargo. O sea, Monteverde deja de ser capitán en general. Le quitan el cargo, se va a Puerto Cabello y le ponen de nuevo jefe a un tipo llamado Juan Manuel Cajigal. Pero la verdad es que a diferencia de con Monteverde, con Cajigal no se llevaba nada bien. Porque Cajigal era como un Miranda. Era un bicho todo culo parado que se ponía ahí a hablar de que si no porque tú sabes que este César en Las Galias hizo esta vaina y todo el mundo que dice era mamá huevo viejo. Estamos en Barcelona, Venezuela. ¿Qué cómo vas a nosotros en Las Galias si la guerra aquí es una vaina salvaje? Tú eres marico. En este calorón. Entonces, coño, el bicho caía muy mal porque era lo que decía un misterio pereta, un bicho que no andaba todo el tiempo culo parado, todo uniformado y no le gustaba andar bajo el suelo echando tiros ni nada, ni relacionarse con la oficialía. Con la tropa. Con la tropa, porque esa otra tenía de voz que se relacionaba bien con la tropa. Yo según dormía con los tipos. Y restriégatelo. Estaba ahí en medio, comía con ellos. Comía con ellos, con los tipos, tenían un problema, iban ante él, tenían un pedo con su pero les decían miren, tenemos un problema, ese oficial no nos cae muy bien, tenemos un pedo con él, ¿cómo hacemos? y decían, ok, vamos a relevarlo, a quien quieren, y eso cayó muy bien entre la tropa. Eras son los jefes ese bobo. Sí, vale, un tipo considerado con los soldados y coño, eso fue una vaina igualitaria frente a las prácticas del ejército español. Todo el mundo era como que verga, no hay que ser bajo bobo, porque ese carajo sabe cómo matar, es difícil morirse ahí y coño, te respeta, te ve como un humano. Y coño, el carajo ahí, después de ver a Cajigal dijo, yo no voy a seguir con este viejo marico, esto va a ser un pedo. De hecho, se va de vuelta al llano, que él dice, no jodas, coño de madre, pero ya, en su camino a Oriente, él decide hacer una vaina, que él ve que allá en Oriente había muchas haciendas que eran de los bichos de Chachacares, que si de Marinho, del otro y del otro, y entonces él dice, coño, pero estas haciendas tienen un montón de esclavos, ¿por qué yo no uso las armas de estos mismos patriarcas contra ellos, o sus propios esclavos contra esa gente? Jaqueó el sistema. Sí, el carajo jaqueó el sistema, dijo a los esclavos, miren, ustedes no dicen esos esclavos, chicos, vengan a su medias de esto y vamos a matar los coño marcos a ti, ya van a ustedes. Y ese montón de esclavos, arrachos y pobres, ¿qué dijeron? Sí mismo, bueno, el tipo les ofreció básicamente lo que no tenían y nunca iban a tener. Es verdad, es verdad, les ofreció cuca y toddy, loco. Exacto, les ofreció fructos y anís el mago. Gustoso. Que te desaparece. Entonces, nada, después de eso, que va reclutando a su gente, tiene un encuentro en un sitio llamado Mosquiteros, una sabana, ahí, con un tipo llamado Vicente Campo Elías, que también era español. Vicente Campo Elías detestaba a los españoles, los odiaba a nivel que decía una vaina como que, mira, sí, yo los quiero matar a todos y después que los mate a todos me mato yo. Sí, que yo quiero que no quede una soba de sangre española en América. Y es más, soy capaz de matarme yo mismo si eso implica que ese objetivo se cumpla. A ese nivel de locura tenía Campo Elías contra los españoles. En el estado Lara está el municipio de Campo Elías. Exacto, uno de esos grandes extranjeros patriotas. Pero Campo Elías entonces se enfrenta a Bobes y coño, a pesar de que Bobes luchó de forma recha, Campo Elías lo escoñetó, o sea, sufrió su primera derrota. La vaina fue que Campo Elías le echó plomo y hizo que Bobes huyera a un sitio llamado Guayabal y dejó de un poco prisionero. Y Campo Elías, que era, digamos, el Bobes de los patriotas no escatimaba en horror tampoco. Y a los prisioneros que dejó Bobes, que se habla de que fueron 1500 prisioneros, Campo Elías los pasó cuchillo a todos. Todo el mundo fue pa' eso. Correcto, dijo, ah, estos son realistas, bueno, mátenlos a todos. Y mató a ese gentío y dejó ese sangrero ahí. Y coño, Bobes entonces llega a Guayabal. Llega picao. Picaísimo de bolas porque coño, lo acababan de ganar, le mataron a su gente y entonces el carajo allí, coincide también de que Bolívar había hecho mataron a todo español y haciendo español, él dijo, yo voy a también hacer un escrito de guerra a muerte. Y el carajo entonces hace el llamado documento conocido como el acta de Guayabal. El conocido bando de Guayabal. Bando de Guayabal. Bando de Guayabal. Bando de Guayabal. De Guayabal. Vamos a irnos a casa y yo le dije a ella ahora para ir a descansarle y que mañana es el día de laburarle. Es correcto. Declaró el 1 de noviembre de 1813 lo siguiente, dice que recluten a todo hombre útil sin importar su raza para perseguir a los traidores criollos, castigarlos con el último suplicio, es decir, con la muerte y repartir sus bienes entre los soldados. Y entonces ¿eso qué generó? Que el montón de pardos, negros que trabajaban en las haciendas fueran corriendo para allá porque no es su cooperación. Coño, claro, Boves paga bien. Sí, pagaba muy bien. Hermano, Boves das estatiques, das seis meses utilidades. Boves pagaba mejor que atentos a seis años. Bueno, esto es un principio de demagogia, no sé si cabrá ahí porque él cumplió su vaina, o sea, él dijo, mira, vénganse a pelear lo que le quité por esos tipos de ustedes. No, lo cumplió cabalidad. Yo no quiero nada. Lo cumplió cabalidad, él dijo, coño, vénganse que le hagan lo que importa más a esos coños de madre. Y cumplió, y gracias a eso, en poco tiempo, el cráneo fue reclutando gente hasta que, de un ejército que había quedado diezmado, la batalla contra Campo Elías, logró reclutar 1.500 jinetes y 500 infantes. Entre esos 500 infantes estaba el gran Pedro Infante cantando sus rancheras desde esos tiempos. Correcto, desde ese tiempo. Un datazo ahí para que te... Entonces, carajo, se puso a hacer lanzas con lo que había, con madera, con toda vaina, y se estuvo por como dos meses hasta que ya llega el año número 514 y se reencuentra con su amigo Francisco Tomás Mora que venía a Oriente. Ahí nace la llamada Legión Infernal. Sí. Es eso. Eran los 1.500 bastardos más duros de todo el llano. Que iban por ahí con una bandera de pirata, una bandera negra con una caravela. Y cantando Tu pirata soy yo, ¿cierto? Así es. Como Elmer. Como Elmer. Porque Chayán se llama Elmer. Y, coño, el querejo con ese gentío entonces decide en 1914 lanzarse a la batalla contra los patriotas hacia Caracas. Pero, ¿qué ocurre? El carajo llega a un sitio llamado La Puerta y realizó la llamada primera batalla de La Puerta que fue el combate donde se encontró con Campo Elías. Fue por la revancha. Sí. Y esta vez ganó. Ah, sí. Y le patió el culo a Campo Elías. Sí, le patió ese culo a Campo Elías que el tipo, coño, tuvo que huir. O sea, el carajo dijo mierda, no vaya a poder. Y se fue corriendo y, claro, tuvo una pequeña victoria que es que a Boves lo hirieron. Y no creer que fue un tiro en una pata, una vaina así. Y el carajo entonces tuvo que retirarse y fue Villar, el cura. Pero, claro, puso en el embarazo a esos carajos pero dijo, coño, miren, yo no puedo seguir por el momento. Entonces, el plan es el siguiente. Tú, Francisco Rosete, otro español pulpero amigo de él, doctor Canario, le dijo, tú, Francisco Rosete, vas a tomar Caracas por la vía del Tuy. Te vas por el río Tuy a saltar las Caracas por allá. Y le dijo a Morales, Francisco Tomás, tú vas a irte por la victoria, por ese camino hasta Caracas. Fuego. Le dijeron. La vaina fue que entonces Rosete fue hacia el Tuy. En el Tuy el loco llegó a Kumare y masacró el pueblo. Mató a toda esa gente, entonces son yo las mujeres. Empezó a cortar huevos. Sí, se habla de que Rosete llegó allá y a las mujeres les cortaba los pechos, les cortaba las tetas a las mujeres, les cortaba los huevos a los tipos, los clavaba en las paredes que si de las casas, en las ventanas, las iglesias. Rosete era como un oficial del Sevilla. Sí, un bicho del Faes, una vaina, un bicho súper malo. Y bueno, lo hizo un hukumare del Tuy, o sea, donde están acostumbrados a hacer los hueses, esos es esa gente. Coño, Marco, después tú le preguntas por qué son así. Sí, o sea, todo está el origen en Rosete matando gente. Coño, por aquí pasó Rosete, nos cortó las tetas, nos cortó el huevo. Me cortó el huevo y me lo pegó a la pared. Exacto, estás viendo. Los valles del Tuy están arrechos con el mundo por esa experiencia. Eso no viene desde el tren, eso viene desde Rosete, más o menos. Entonces, nada, Rosete hizo una masacre horrible y eso me dio un clima de terror al nivel de que eso fue en hukumare y la gente de Chardiave huyó a Caracas. Ese montón de gente sin tren ni en coño se fueron a pie, dejaron Chardiave vacío porque como supieron que Rosete dejó 800 muertos allí, dijeron la pin y seguimos nosotros. 800 muertos, 1.600 tetas dejó el por ejemplo. Correcto, dejó esa cantidad. Y en paralelo, Morales iba a la victoria. Que es donde ocurra la masacre de la victoria. Sí, yo sé, en la victoria Rías pone ese montón de muchachitos hay que pelear contra él. El montón de muchachos va muriendo mientras él dice esta vaina no abandona en el que abandona a Lom. Si no lo mata, Morales lo mato yo. Así que no abandone ninguno de esos coños de madre. Con la suerte de que Campo Elías llegó y terminó espantando a Morales también. Que capaz Campo Elías venía por ahí picado de que segurista ese mamá huevo es huy por él. Pero, a Nostártico. No, no fue, pero salvó la batalla. Eso que escapara Morales otra vez para el llano. Y después de eso, coño, Rías con la gente que le quedaba se fue para Echarallave a capturar Rosete. En paralelo, se están pasando por las armas a una cantidad de prisioneros canarios en La Guaira. Lo mencionamos en el Corito Histórico de la Crónica Negra parte 1 LLÉGATE pedazo de menor paquete. Es correcto, se puso a matar a todo el que veía que hablara como si estuviera Serena en la jeta. Y entonces, coño, en ese caos, el carajo derrota a Rosete, lo hace huir otra vez al llano y ligeramente salvan la República por ese momento. Se habitaron la caída de la Segunda República por unos meses. Sin embargo, no todo era color de rosas porque Bob se recuperó el tiro en la pata que le habían dado. Y el carajo entonces se levantó un día y dijo Ya que ustedes no supieron tomar Caracas, me toca a mí. Voy a tener que yo mismo hacer mi baño. Y el carajo entonces llegó a un sitio llamado San Mateo donde tenía Bolívar su hacienda. Donde se crió Bolívar incluso. Sí, llegó San Mateo y eso es el histórico sitio de San Mateo. Que fue trágico para la República. Para los dos porque eso fue una vaina, un asedio de los realistas de un mes. Dieron un mes echando tiros. Ahí hay un par de eventos daticos que hay en el sitio de San Mateo muy curiosos que ocurrieron. Uno de ellos es la conocida explosión de Ricaurte. Es correcto, pero con el cauto de Ricaurte era un patrícota neogranadino que se vino con Bolívar desde la Campaña. Mirable, que los habían echando plomo desde el Cauca por allá hasta Icacaracas y estando allá en San Mateo el carajo un momento una acción de Bobes y de Morales los ellos llegan echando plomo hacia donde está un sitio donde ellos guardaban la pólvora, las armas y coño el carajo se ve que está rodeado y coño el carajo sabiendo que vienen esos carajos para allá a matarlo a él y a poder hacer el decremento de pólvora y armas el carajo agarra un tizón prendido en candela lo tira con la polva hace explotar esa mierda y mata a los españoles y a él sí, claro de hecho quedó hecho polvo según dice Perú de la Croa se llama ah, el diario de Bucaramanga sí que Perú de la Croa este señor comenta ahí en el diario de Bucaramanga que esto fue una historia que inventó Bolívar para generar arraigo en los oficiales colombianos porque como los tipos no están tan convencidos de venir para acá a pelear y tal entonces se inventó como que Ricaurte se explotó ahí un héroe y tal pero que realmente él lo encontró degollado en una quebrada sí, pero esto puede ser falso en una falacia de Perú de la Croa porque un testimonio de la Negra Matea esto lo voy a publicar en Twitter una vez voy a publicar los links en el cual la Negra Matea la entrevistan ya cuando tiene como 110 años sí, porque son de gente que vivió mucho le encuentran en careca unos periodistas colombianos le hacen una entrevista a la Negra Matea cuenta allí que le preguntan ¿usted está en algún combate? y ella responde sí, yo estuve en San Mateo y entonces le preguntan ¿qué hacía usted en San Mateo? no, yo estaba en el trapiche con los primeros que estaban bajando el cerro de repente ahí llegó el niño Ricaurte dijo a otro niño que saliera fue a la cocina le pidió un tizón de candela a la niña Petrona y lo mandó a salir por el solar ¿usted qué hizo? ¿o no vio el Ricaurte? yo vi que el Ricaurte subió a mirar donde está la polvareda y a donde se fueron ustedes nosotros nos fuimos corriendo de allí hacia el pueblo o sea la Negra Matea es el testimonio en toda su lucidez todo lo que pasó allí con tantos detalles yo no creo que sea falso o sea, entonces esa mujer no tiene nada por qué mentir digo yo si hay confirmación histórica de que el Perú de la Croa estaba hablando huevona porque ahí está Bolívar que fue el que saca la versión y que no este hombre se explotó aquí pero Matea le confirma y coño yo no creo que una mujer de 110 años vaya a tener que mentir una mujer sería pasar por mucha vaina exacto no va a mentirle a los tipos que estábamos ahora la verdad entonces eso pasa también allí pero en esta botella también muere Campolías o sea aquí pasó todo el aguate que podía pasar pasó el verdadero héroe de la victoria sí entonces muere Campolías muere Ricaurte la casa se la explotan a Bolívar a Bove le siguen echando tiros y coño fue una vaina que al final Bove se retiró porque dio que eso era una sin sentido porque estaba perdiendo y de paso había la amenaza de que por Oriente venía Marinho con su gente por venirse a Bolívar entonces el carajo dijo coño estos dos aquí estoy pariendo nada contra Bolívar si llega Marinho ver que esto va a ser una vaina de chimba o sea me piro el carajo se fue y la verdadera quedó sin claro vencedor simplemente se replegó y dijo coño vamos a ver que hacemos ahora el carajo se va otra vez al llano a regruparse y en tanto al llegar a Bolívar en San Mateo se encuentra con este Marinho la cuestión es que nada se encuentran y eran los tipos que tenían graves peos porque Marinho como lo dijimos en el Corito 2 era altísima bruja coño que era que nunca se ponía de acuerdo con nada siempre un peo una vaina Marinho es de esta clase de personas que vivía o que vive porque todavía existen unos descendientes de Marinho unos herederos de Marinho de estas personas que viven únicamente para montarse o desplazarse por la avenida principal del huevo correcto correcto y entonces nada yo en tanto peo finalmente acuerden enfrentarse a Bobes juntos y se van otra vez al sitio donde había perdido Campolías a la puerta entonces viene como la segunda temporada de la batalla de la puerta correcto la batalla de la puerta parte 2 es una batalla donde Bobes otra vez va con su gente y le cambia la estrategia a los carados porque Bobes el ataque de Bobes siempre era la caballería primero porque es lo que más tenía de jinetes esta vez lo que hizo fue bueno hace un tiempo con una estrategia entonces Bobes hace la vaina al revés le van a probar la infantería estoy echando plomo ahí alegremente y de repente los patrones dicen vamos a lanzar la caballería vale lanza todo lo que tú puedas de caballería lanzan eso pensando que nada más había infantes y de repente Bobes tiene escondido al montón de jinetes y lanzaron esa mierda a España y espantaron a esos patriotas le robaron a la artillería que estaba comandada por Diego Jalón un comandante español también pro patriota y coño mata a ese gentillo y a la gente de Jalón los captura a Jalón incluso esto lo relata Bobes el urogallo y es algo real comprobado mientras él está matando a la gente de Diego Jalón él le dice a Diego coño tú que eres español mientras conmigo almorzar lo lleva al almuerzo se lo sienta en la mesa se ponen a comer ahí comen sopa seco jugo póster toda la vaina todo bien con él Jalón y andaba como que risueña y de repente Bobes mire mijo se acabó a ese terror me lo fusilan para el carajo me lo degradan le quitan todo lo latiguean de todo lo malo el carajo nada lo amansó le hizo como la última cena coño pero que hijo de puta ese bobo porque si tú me invitas a comer coño yo voy ahí de buena fe comía gratis yo voy va Diego Jalón y voy yo también y los terminó los coñetó o sea fue un beta que Diego Jalón terminó terminó ahí le quitaron la chaqueta se lo escoñetaron los que dieron a latigazos una vaina horrible que el carajo después lo amarró a un caballo y lo dejaron pudriéndose por los zamuros que la creo ese Bobes según Bobes el uruguayo en este libro de Herrera Luque él plantea yo creo que eso sí es licencia poética del autor la amistad entre Diego Jalón y Bobes sí es licencia poética no se conoció realmente si no está la puerta o sea pero igual Bobes o sea le hizo esa coño de madrada chico te lo llevaste a comer y después lo bajas coño Bobes claro entonces después de ese horror el carajo decidió irse a Valencia porque tenía un asunto pendiente en Valencia pero ahí que tenía entonces dijo ok vamos a ir a Valencia pero acá es que la van a tomar Andrés Machado el mulato Machado va a irse por la vía de por la vía del Tuy por el valle y Chepito González Chepino González se va a ir por la vía de la victoria para entrar por los teques así que lléguense a parería ustedes yo y a Valencia a vacilar y coño el carajo cuando la gente se entera en Caracas esa vaina después después de la segunda de la gruta de la puerta y todo ese horror empezó espontáneamente la gente dice Caracas ahí es donde te da esto de la inmigración oriente sí o sea espontáneamente se fue yendo corriendo primero la güera a ver qué barco guerraban a ver por dónde guerraban la única vez que un caraqueño agarró por Oriente por algo fue obligado sí porque los iban a joder claro después Bolívar acuerda en una asamblea en el convento de San Francisco decreta oficialmente la inmigración Oriente pero ya estaba ocurriendo y el carajo dice bueno vamos a ocupar la ciudad porque después se entera de que Boves llegó a Valencia y que hizo en Valencia ustedes saben que esto fue una introducción lo que se lanzó Boves con Diego Jalón llévaselo a comer uy mandalo a Escoñetá Valencia con Boves qué ocurre se da el asedio a Valencia empiezan a pum a dispararle a Valencia Escoñetá a Valencia y esa gente está resistiendo pero llega un momento y dicen y que erga no podemos más no puedo más vamos a rendirnos mira Boves hermano todo bien porfa déjanos en paz Boves dice ok está bien empezó a meter presos una gente van presos pero hubo oye unos salameros había unos que estaban ahí todos a la bola ay sí mi Bovesito ay ay y entonces qué hizo Boves bueno manaos qué es lo que vamos vamos a celebrar qué es lo que hay esta noche una rumbita vamos a hacer una rumbita por aquí traigamos a los músicos que esta noche lo que vamos a beber y a rumbiar y se llevó todo ese Pokémon tú a rumbiar allá en medio de la rumba Boves empezó porque como dijimos hace un rato que él rescató un R.Y él tenía su R.Y por allá y él era mala copa se puso a beber no vale pero qué hace esta gente aquí chicos qué es esto de esta gente que se rasca y después no sabe dónde está qué es esto no una fiesta que tú hiciste cómo que yo y se maten a todas esas mierdas y el que era entonces llamó a su montón de negros y esa vaina espantosa un montón de molletitas blancas de Valencia los negros llegaron todos verdíanos todos locos empezaron a matar a todo tipo blanco que veían los degollaban frente a sus mujeres los lanceaban los tiraban de las ventanas o sea hacían pinchos de gente con las lanzas a la mujer las violaban o sea eso fue el horror que dejó un charco de sangre en Valencia que todavía debe quedar ahí la razón por la que la cava todavía está ahí pegada Boves es como el precursor el que inventó una vaina que hace en Game of Thrones que es la boda roja exactamente lo hizo Boves no era una boda pero Boves hizo un party y que él mismo terminó acabando esa vaina coñazo es el precursor la fiesta en Charayane exactamente es el precursor de la guerra militeca militeca que ha hecho delirar a la juventud venezolana eso mismo y el que era o nada arrasó con Valencia con todo con todo tipo que vio ahí una locura ante eso como la gente de Caracas no iba a oír con todo y eso que le hizo Boves en Valencia siguen diciendo y que son la ciudad de los hombres complacientes como tú puedes ser un hombre complaciente si llegó Boves y te coñito en plena fiesta chico y seguramente te coñaron al Boves también no vale tipo de Valencia y coño entonces después de eso ocurre que también llegan a Caracas tipo los vietnamitas en Saigón van llegando la gente de Boves los que había mandado llega por el valle Andrés Machado pero en Caracas los pocos ciudadanos que quedaron hicieron como una junta de gobierno para esperar entregar el mando a Boves y entonces allí unos nobles caraqueños como el llamado conde de la granja Fernando Ascanio dicen coño vamos a recibir a los boberos pero vamos a robar que llegue el primo Chepino González porque Chepino González tenía una cuestión que es que si bien era canario él había vivido en Caracas ellos decían coño algo así como la comparación entre los nazis cuando se unen están esperando que llegaran primero los gringos antes que los soviéticos porque decían que no con los gringos se puede tratar los gringos nos van a matar todos coño que llegue Chepino primero que por lo menos con él podemos hablar vale con este samba en mierda no podemos hablar con el samba en mierda de Machado y entonces a su vez dijeron mire salió el conde de la granja Ascanio a decir mire pero yo puedo hablar con ese Machado porque él fue mayordomo mío hace años entonces yo puedo hablar con él porque yo fui su jefecito y él me quiere mucho y que no fue para hablar y que fue para hablar con el negro Machado porque había sido panas y vainas el negro Machado no quería un payas pues tal cual cuenta vos es uruguayo o sea el carajo vio a ese coño de su madre que había maltratado que le había jodido la vida que así era puro joder de la vida y se volvió el ojo al veces carajo y lo cayó machetazo sí mismo Andrés Machado vio a su jefe que hacía reuniones por cosas que podía mandar un correo y le dijo y que no joda maldito para que no vengas tú y mato esa mierda y lo mató y coño el bicho siguió su camino entonces nada con esa distracción tenemos llegando a Chepino González primero la vaina es que Machado él no confía en Chepino él decía que Chepino es un traidor eso nos va a traicionar y entonces la junta de Caracas los nobles caraqueños encabezados en este caso ahora por el marqués de Casa y León están reunidos allí y ven que llega engorilado el Sambo Machado Sambo Machado llega diciendo está este coño que lo voy a matar y los nobles caraqueños dijeron ya va ya va tú vas a matar quién eres tú yo soy Andrés Machado el jefe de los ejércitos de su majestad del rey y ellos dijeron no 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 su majestad del rey usted se comporta porque usted es un negro de mierda aquí es un negro de blanco usted no tiene nada que sea aquí está claro negro de mierda y Machado se me va diciendo sí señor quedó humillado quedó humillado y gracias a eso es que se salvó Caracas de una masacre porque Machado se dio media vuelta se fue para su casa porque qué pasa esto es un aquí se nota mucho una dimensión de Boves que es la de sentirse mucho más arriba de del rey incluso porque él empezó a rescatar a ese montón de negros a ese montón de partos para que pelearan bajo su causa que cuando lo vemos desde arriba su causa era la causa realista exacto él ya se convirtió como simplemente el jefe del pardaje y de los negros exacto entonces llega Andrés Machado para allá a reclamar unos derechos que ya va ¿quién eres tú? si aquí su majestad según las leyes su majestad tú eres un esclavo de mierda y vete aquí también compórtate que yo voy a dejar con tu comandante y el carajo se dio la media vuelta y mire con el sol cuando muere la tarde tuvo que esperar que llegara Bobby o sea Bobby llegó como no hay días después 16 de julio de 1914 y el carajo llegó ahí y extremadamente le dio no por no maté a nadie nada más como dos víctimas mortales en Caracas durante el tiempo que estuvo Bobby llegó de buen humor sí llegó de buen humor solamente se habla de que mató a una sola persona así por gusto a Diego Zarraqueta Diego Zarraqueta era un tipo que era el papá de una jeva al que a él le gustaba y coño él había salido con la jeva y a él le gustó pero la vaina es que la jeva la jeva decía que ay mi novio es un tipo que tiene ría al papá tienes que conocerlo y cuando llegó no conocía a nadie aquí tú no vas a venir con ningún vendedólares con ningún gestor de postillas ni con ningún un bodegón gente de bodegón y entonces se rechazó por eso y entonces claro cuando vio a ese tipo ahí en Caracas lo agarró y lo mató en venganza porque le frustró su amor sí entonces coño o sea era dentro de todo un tipo romántico su forma de expresar romance era también por la sangre y que hice un romántico empedernido yo mato a mi suegro si no me quiere claro y claro Bobby se encargó de organizar la ciudad o sea dio cargos hizo vaina dejó como la administración ahí pero coño acá en Caracas sí pero la vaina es que él dijo coño pero ¿qué hago yo aquí? yo estoy aquí en esta ciudad toda la idea pero él se iba a vacilar según para el silencio sí le gustaba ir a putear para allá ah obvio pero es que si todo para el silencio vas a terminar comiendo cochino frito y vaina y coño el carajo después dijo ay no pero ella no es mejor y partió de ahí para seguir su campaña para perseguir a los bichos de oriente porque el presidente había mandado a Morales a perseguir a los agentes de Bolívar y dijo ay vamos a ir haciendo Morales vamos a ir primero y vaina y lo que se fue es que empezó la masacre porque se dejó a cargo a Jones no lo quiero se volvió loco haciendo una vaina que era llevar a los prisioneros a Cotiza yo los degollé y los dejaba bajo el río claro Bobes después siguió para el llano relajado a ver mientras Bolívar andaba huyendo por oriente entonces coño él sigue para allá mientras Bolívar empieza huye a oriente va detrás de ellos Francisco Tomás Morales sí les va echando plomo persiguiéndolo a la migración a oriente los voy a escoñetar no los voy a dar tregua les pone a barcos por Tacarigo unos barcos que caen a caen a balas de cañón a la gente que iba huyendo por allá o sea fue un crimen espantoso la migración a oriente es un episodio más trágico de la historia por la primero por cómo empieza todo este suplicio de la gente caminando desde Caracas hasta Cumaná y todo el que se muere porque se murió más de la mitad de la gente que salió aquí caminando se murieron de mengos porque esa gente era floja no estaba acostumbrada a caminar era gente que no subía a la vila era gente que caminaba de vaina a la plaza y entonces se los ponen a caminar hace poco vaina y se fueron muriendo como mosca los que quedaron por ahí Francisco Tomás Morales los fue asesinando o sea los comían las bestias que si los jaguares los picaban los mosquitos les pasaba todo lo imaginable en el camino pasan por ejemplo cuando llegan a Barcelona pasa otra de las de las cositas de la tropa de Bobes esto de los baños del neverí ah si en Barcelona o sea ya ahí estaba Morales y entonces el carajo viendo que allá habían patriotas que habían emigrado y patriotas naturales de oriente él dijo ¿saben qué? voy a matar a esta gente y el carajo fue hizo fiestas y vainas e hizo lo mismo de Bobes en Valencia invitó a la gente a las fiestas y de repente al momento de las nueve de la noche decían se acabó la fiesta traía a la gente con las lanzas y decía miren a estos que están acá esta lista que tengo aquí a esta gente les vamos a bañar y que es un baño para Morales un baño era simplemente llevar a la gente a las bocas del neverí desgollarlos desangrándose sobre el río o sea fueron desgollando 200 personas en una noche y al día siguiente lo que ocurría en Barcelona era que la gente iba a pescar a su muerto bueno pasó a la historia como lo mencionamos hace un rato los baños del neverí y lo peor es que no solamente fue ahí porque después se fue a Cumaná e inauguró unos baños en el Manzanares cabe destacar que bueno esto es en este mismo proceso de toda la gente huyendo a Oriente llegan a Barcelona y bueno ocurren toda esta y la inmigración a Oriente llega hasta Cumaná y hasta Cumaná lo fueron a perseguir así es pero a Cumaná llegó Francisco Tomás Morales pero también llegó Boves si o sea Boves venía detrás de él para un Barcelona y otra vez hizo un baño en el neverí después siguió a Cumaná otra vez y a los que había dejado vivo Morales también los bañó en el Manzanares incluyendo un hecho en el que mató a dos hermanos del Mariscal Sucre Vicente Magdalena los degolló y dejó su cabeza en unas picas la llegada de Francisco Tomás Morales y de Boves a Cumaná representó una tragedia para la región para ese para el pueblo para la ciudad de Cumaná porque ellos erradicaron como que un cuarto de la población o sea ellos acabaron incluso en Cumaná se da un episodio similar al de Valencia Boves llega hace un party y no solamente mata a los invitados sino que mata a los músicos también ah si uno de los personajes que estaba ahí era José Landa Eta el autor del Hino Nacional de hecho lo mató ah tú eres cantante tú eres el que glorioso bravo pueblo que eres tú y lo masacró o sea dicho masacró a toda la gente ilustre que veía por ahí y que era patriota los iba matando entonces en Cumaná también en esa llegada aparte de estas personas de estos par de primos de Sucre él dejó prácticamente sin familia a Antonio José Sucre sí porque se le fue matando a los hermanos y eso que Sucre tenía como 16 hermanos y se los fue matando uno a uno o sea una vaina horrible se dice que en la llegada de la legión inferna a la Cumaná las mujeres hacían como cancerveros se lanzaban de las ventanas para abajo de las torres para abajo para evitar ser violadas hay un caso en Cumaná en el cual uno de esos oficiales llamado Rondón Mercier el carajo asesinó a una mujer y embarazó a las puertas de Inglesi porque la mujer lo había rechazado a uno como un año antes le ha dicho que no el carajo decidió vengarse de ella aunque estaba preñada la de Goyle la dejó tirada sangrándose a la iglesia o sea ese nivel de crueldad estamos hablando ¿por qué coño de madre ese Bobes? pero a Bobes un monstruo que construyeron los patriotas porque ese es un monstruo que estaba ahí dormido de pronto los patriotas lo agarraron lo metieron preso lo azotaron le mataron al carajito así muy por ustedes Bobes hasta el punto en el que vamos le coñetó la vida a Antonio José Sucre que lo dejó que sin huérfaro sin familia y no sé qué a Campo Elías lo mató a Ricardo y lo hizo que se explotara a Diego Jalón lo llevó a comer y tal y lo escoñetó después de llevarlo con mi baño le escoñetó la vida a los mantones de Valencia a la gente de Okumare del Tuy les cortó las tetas y nunca olvidar sí y no solo eso sino que también Rosete pues fue volviendo a entrar a Okumare y la gente que había quedado que había quedado viva con tetas y huevos le dijeron coño vamos a meter a los huevos para que no nos maten y el carajo fue a comer con ellos y se puso a tirar a tirar comida en la cara y los mató también hubo otro prócer con el que al que le desgració la vida que es Pedro Sarasa ah sí también le desgració la vida a Pedro Sarasa Taita Cordillera ellos eran costillas y era de los llanos de la mesa de Guanifa más o menos o sea los llanos que ha sido en la montaña ok por la diciembre de Taita Cordillera entonces el Taita Cordillera tenía Pedro Sarasa tenía su su hacienda y su aire como le desgració la vida a Bobes Pedro Sarasa se une a los patriotas Bobes lo sabe y manda a su gente a que vaya para su hacienda matar a la mujer matar a los hijos y entrega la hacienda a sus soldados entonces generó que coño Bobes siguiera hacia un sitio de los magüeyes a encontrarse con las tropas combinadas de Bermúdez José Francisco Bermúdez y José Félix Rivas allí otra vez el peo que ya tenían Bolívar y Marinho se trasladó a estos dos porque ya Bolívar y Marinho habían sido relevados del mando los habían mandado al exilio pero quedaron al mando desde el oriente Piar y desde el occidente quedó al mando Rivas José Félix Rivas y en este caso ni Rivas ni Bermúdez ni Piar se llevaban bien entre ellos y convirtieron a Bobes en condiciones de aritera mutua y la cagaron pero cuando vamos a ver vamos a sacar un poco a Bermúdez tomando en cuenta que Piar era su jefe era su jefe de mierda porque bueno pero hermano como dicen entre mochos se rascan ese Piar y ese Rivas paran de becerrote correcto entonces coño con ese liderazgo tan terrible entonces era como decir como un un amus de soldados en este episodio en ese en ese contexto que pasa en donde ellos tienen el poder creo que cabe destacar también que habían tenido un enfrentamiento con Marillo y con Bolívar Piar y Rivas intentan encarcelarlos o los encarcelan ah si los encarcelan y los mandan al exilio y es que los mandan al exilio los mandan al exilio en un momento en el que Bolívar se estaba yendo y de ahí va llegando Piar a fusilar a Bolívar exacto en ese contexto es que se da esto de que estos dos tipos están en el mando si o sea los expulsan a los dos y que dejan golpe de estado si Piar viene desde Margarita en donde estaba con Arismendi y bueno van para esa a fusilar después de esta batalla nada los cabajos huyen y siguen huyendo por todo Oriente hasta que un momento Bermúdez después de esa derrota se arrechó con Rivas de una manera que se sintió un acoñazo y luego terminó con que Bermúdez dijo sabes que vamos a ir para el carajo chico quédate tú con esta mierda y nada Bermúdez se fue a Maturín mientras que Rivas quedó esperando a veces en un sitio llamado Urica que era por Anzoate y no claro en el estado de Anzoate y que ahí se da una de las batallas también muy famosas de nuestra independencia de la batalla de Urica si entonces coño mientras Urica estaba Rivas esperando Morales fue para Maturín ahí contra Bermúdez pero pero Bermúdez conoció su ganado y allí derrotó a Morales la vaina es que Morales entonces después se rompió las piernas al nuevo con Bobby y Bones le arma tremendo porque le dijo yo no te descoberas con Maturín entonces que coño de madre se pasa si tú te crees el jefe de esta vaina mamá huevo le informó un peor decimos que no jodas y coño el 5 de diciembre 1914 ocurre la batalla de Urica donde 6.000 realistas bajo el mando de Bobes se enfrentan a lo que quedaba más que todo el 427 patriotas o sea ahí estaban Rivas y Sarasa Rivas y Pedro Sarasa y los realistas estaban Bobes y Morales y la vaina es que ocurre ahí bueno la batalla empieza Bobes que acostumbraba a ir siempre de frente eso es una vaina resaltante de él que el bicho siempre iba frente a la batalla porque coño el chavo no hace con su gente el cráneo se lanza a la batalla y coño el caballo se le paraliza en un momento hace el caballito o sea se le paran dos patas se queda pegado y de repente cuenta la leyenda que llega a Sarasa en su caballo al contrario y le clava una lanza otra leyenda dice que son una cuestión ya heroica digamos de Venezuela heroica también sale en huevo Joduro gallo pero la cuestión real es que no hay forma de determinar quién fue el que mató Bobes dicen que pudo haber sido cualquier infante patriota o cualquier jinete patriota que llegó simplemente le metió una lanza y ahí quedó en efecto porque en en los debates de la historia con respecto a la muerte de Bobes entonces cuando revisa se tiene que no fue asesinado por Pedro Sarasa hay también un poquito de morro ahí en la versión de Pedro Sarasa porque recordemos que son culebras tipo le desgracia la vida pero la otra versión está y que no que es Rivas claro cuando vemos son los dos comandantes de la batalla y justo en donde se conecta con esto que puede haber sido cualquiera es que claro quien ataca es la columna de Pedro Sarasa y por otro lado la columna de Rivas puede haber sido cualquiera ahí de los tipos bueno manos este fue el beta de nuestro Taita Bob aquí termina Bobes asesinado y termina la leyenda luego quedan todo ese montón de soldados solos que termina rescatando José Antonio Páez claro sí porque después ocurre que Pablo Murillo llega acá y el carajo restablece como el orden español antiguo o sea el carajo ve a un montón de negros y dice no aquí los oficiales no van a ser ninguno de esos negros van a ser puros españoles de verdad ese montón de negros pardos y vainas que habían ganado sus laureles en esta batalla se quedaron huérfanos y dijeron coño pero si no barro no es un coño que estamos aquí y se fueron huérfanos y los fueron escogiendo pares exactamente entonces José Tomás Boy fue un tipo que vivió rápido vivió lo que llaman en la calle en los códigos que lloran a la velocidad y pues llegó primero trató de rescatar su dinero él quería eran sus reales vivir mandar unos realitos poviedos tal fue preso lo trataron mal los patriotas y ahí había un chipsito un cablecito medio pelado que los patriotas le determinaron de joder y bueno vi por ustedes y ahí empieza el que pasó de víctima de los patriotas a ser el victimario de los patriotas un monstruo creado por ellos para destruirlos un golem exacto y ahí pasó un par de años duró la leyenda de Boves o sea Boves siendo él desde 1812 más o menos hasta el 14 cuando cuando se da Urica y muere es correcto o sea fueron dos años de locura exactamente con el carajo matando a todos los que había fue digamos el padre de los pranes el primer gran pran de Venezuela el gran malandro venezolano antes de que destruiremos el malandaje venezolano ¿cómo lo logró ofreciendo vainas que no eran de él? un malandro un malandro que atire desde su momento contra otros malandros porque o sea si le va bien él siempre toba otro parado porque o sea que carajo de Campoelí es un malandro exactamente o sefélix rivas también que está todo loco fue una guerra entre vanas entonces muchachos así fue el Taita Boves que es lo que te toca a ti en principio no matar a nadie no acabar con la población de una ciudad pero si dar like suscribirte comentárselo a tus panas y deja un comentario ahí dile ahí Javier así es así es así es suscríbete sirve para algo resolver todo en tu vida me quite ya